En Telediario hemos conocido las historias de deportistas trasplantados de la ciudad de Mar del Plata que van a viajar a Málaga a representar a la ciudad y al país en los próximos Juegos Mundiales de España. Hoy toca conocer a Gabriel Novoa en la especialidad de natación. Todo empezó con el momento del trasplante. Cuando a mí me detectan una enfermedad, una hepatitis C, que se complica con nódulos, esto fue en el 2012, en el 2013 me dicen que la única opción es un trasplante, bueno, entro en la lista de espera del INCUCAI y en octubre del 2013 me llaman, me dicen que hay un operativo y me hacen un trasplante. A partir de ahí, bueno, tomamos mucha medicación, los chicos trasplantados, las personas trasplantadas, para evitar el rechazo. Así que, bueno, es recomendable hacer deporte. Empecé haciendo un poco de actividad deportiva, porque, bueno, para fortalecer también un poco los músculos, después de un montón de tiempo de estar con faja y sin poder hacer actividad. Y, bueno, me enteré de que existían, empecé a nadar. Me enteré de que existían los Juegos para Deportistas Trasplantados, en ese momento se estaban por hacer los nacionales. Así que, bueno, empecé a entrenar para eso, recién empezaba a nadar, yo no era nadador. Y, bueno, pude participar en los primeros nacionales y clasificar para el mundial que se iba a realizar, que cada dos años se hace en alguna parte del mundo. Bueno, el anterior había sido en Durban, después vino el de Mar del Plata, el primero que se hace acá en Latinoamérica. Bueno, y pude participar. Nadé 50, medalla de bronce y 100 medalla de plata. Ese desafío también te llevaba a contrarrestar un poco lo que tiene que ver y a no pensar, quizás, en la recuperación y el trasplante y todo lo que te había tocado pasar. Sí, en realidad, bueno, como vos dijiste antes, es útil psicológicamente, me siento bien, me siento bien físicamente también, porque me ayuda mucho y, bueno, me permite disfrutar, ¿no? Porque empecé a nadar en el mar también. Bueno, y un nuevo desafío que se viene es a partir del 25 de junio el Mundial de Málaga. En primera medida, ¿cómo estás en cuanto a lo deportivo? Bueno, yo a partir de ese momento que empecé a nadar, no dejé de nadar nunca. Nado en el MDR con mi entrenador y amigo Gaby de Punto. Y, bueno, y acá en Jonu con Federico Díaz. Y, así que, bueno, entrenamiento a full. Y, bueno, espero poder viajar. En principio ya estamos seleccionados. Somos cuatro de Mar del Plata. Juliana, de 17 años, Santi, de 10, que juega al tenis de mesa. Bueno, y Adana, que juega al tenis, y yo, que estamos tratando de juntar los fondos, porque, bueno, viste, se hace difícil y las políticas... ¿Cómo es básicamente lo que tienen que juntar, el esfuerzo que realizan, contarnos un poco de esas situaciones y el sacrificio también extra deportivo? A partir del reconocimiento de la municipalidad como interés municipal, me entusiasmé y dije, bueno, de alguna manera voy a ver cómo hago para ir. En realidad, las ganas de ir, obvio, están. Pero, bueno, ahí fue que decidimos con Adana, con la mamá de Adana, bueno, apelar a la solidaridad de la gente, ¿no? ¿Hay alguna página de Facebook, algún contacto que podamos brindarle a la gente que quiera colaborar? La Fundación Transplante Mar del Plata es la que está encargada de la recaudación de los fondos. Y para cerrar, quizás a cámara decirle a otros chicos trasplantados, o mismo cualquier persona que empiece una actividad deportiva, ¿qué es para vos el deporte, una actividad física que te brindó luego de un proceso como fue una operación? Bueno, yo la verdad que a veces, aunque suene raro, me siento hasta agradecido de que me haya pasado esto, porque a partir de empezar a nadar, a partir de empezar a hacer deporte, bueno, dejé de fumar, cosa que es bastante mala para la salud, pero no solo eso, digamos, me siento pleno, me siento libre, me encanta el agua, y bueno, me hace sentir saludable y muy bien, la verdad que feliz. Gracias. Gracias.